Cuántas veces te pedí que no te fueras Cuántas veces te imploré que te quedaras Con las lágrimas rodando de mis ojos Y mi orgullo pisoteado por el suelo Sin embargo, mis palabras me importaron Te marchaste, te reíste de mi pena Pero mira que tan bajo no has caído Que ahora vienes a pedirme que perdones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy después de tanto tiempo a mi regresa A pedirme que olvidemos lo pasado Y a implorarme que te tienda yo la mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has venido a recordarme aquellos días No me duele la verdad desde caída Puedes irte, de tu amor no necesito Sin embargo, mis palabras me importaron Sin embargo, mis palabras me importaron Que tan bajo no necesito Que tan bajo no has caído Que ahora vienes a pedirme que perdones ¿Por qué? 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 Hoy después de tanto tiempo a mi regresa A pedirme que olvidemos lo pasado Y a implorarme que te tienda yo la mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me duele la verdad desde caída Puedes irte, de tu amor no necesito